A vosotros. Creo que buenos días a la mía. No lo tengo claro, pero bueno, tampoco pasa nada. Os habéis dado cuenta, como decía Carlos Castro, que sí, ocupo bastante espacio, y no solamente el suyo, son 100 kilos de espacio, así que tampoco os preocupéis. Y bueno, en primer lugar creo que vamos a ser buenos y de cada vez hay que empezar con los agradecimientos breves, de verdad. En primer lugar, por supuesto, a los que han organizado en este evento, especialmente a Alfonso, que es el que se han olvidado muchísimo en este tipo de temas, también a Carlos Castro y la Dirección General de la Información, que me ha dejado un huequito aquí para el tema, y el problema es que se está muy corto y se está prescrito. Lo digo por si algún día me voy a buscar, o sea, está mucho mejor aquí que la facultad, pero bueno. Y también, por supuesto, a todos los que forman parte de la mesa, a todos los miembros de este grupo de debate, y también a los que están ahí en la sala, que ya llegan a una hora y al que desde aquí, a 360 kilómetros empiezan a escucharse sonidos gastrointestinales más o menos graves y evidentes, pero eso porque es la una. Y también por supuesto, a los que están viendo esos millones y millones de internautas que sin duda alguna están ahora mismo con nosotros. No es solamente para informar, sino también para entretener. Es muy fácil el consumo. Esta parte puede ponerse en el sitio con el héroe, coger el mando y disfrutar. O a lo menos hacer como se disfruta. Bueno, si os dais cuenta, es el medio más normal para ver cómo evoluciona la mente de las señoras de la hija, de las señoras de la hija, de los señoras de la hija, de los señoras de la hija. También nos enteramos gracias a la televisión, pues, cómo van los viajes homosexuales de algunos de los clínicos de turma. O el aumento del IPC y de la subida de empacos, que ahora parece que va. Bueno, no sé si estamos conchones electorales. De todas maneras, si os dais cuenta, hemos hecho en la televisión un cachado absolutamente insufrible, pero insustituible, como decía esa mina con Marí. Seguramente ese es nuestro pano y tipo actual, pero tampoco nos vamos a quejar porque nos entretenemos. Y si os dais cuenta, a todos los países, un compañero, que viene a decirnos que gracias a la televisión actual hay un monumento en el número de libros de la lectura, y en definitiva hay otra forma real del nombre de la cultura. Si os dais cuenta, todas y cada una de las grandes empresas de televisión, todas, cuentan por un departamento de documentación. Un departamento de documentación que tiene que controlar y que tiene que gestionar documentación de diferentes opciones. Lo cual es documentación visual, documentación sonora, documentación fotoperiodística y la documentación audiovisual, que digamos que es la piedra anulada de todo esto. Para que se conserva, inicialmente con valor, valor cotacional, es un activo empresarial, es una forma de vender sus productos. La información es poder, y poder económico, si queréis hablar directamente, poder económico, porque si en cuanto a su información va a poder ofrecer unos productos más veraces y con mayor calidad a sus telespectadores. Y también con valor patrimonial, por supuesto, con valor patrimonial, que no tenéis que pensar que son solamente las propias tareas, sino también serán los valores patrimoniales de todos nosotros, va a ser nuestra memoria, nuestra memoria visual, que va a ser la que en definitiva, que va a ser la que tengamos en el futuro. Ya sabéis que alguien viene por ahí, que solamente existe lo que se ve, y seguramente lo estén tan alejados. Y la gente, cambiando de haber visto que tengo un poco, a mi concepto, cambiando de haber este caso de aportado, tenéis que daros cuenta que los departamentos de documentación, de televisión, son especiales. Son especiales porque el tratamiento es documental, y la información con la que trabajan es especial. Y además de eso, son muchos los documentalistas que trabajan en este gremio, en esta parte, en esta faceta, que además de ser muchos, son los buenos. Eso que quiere, claro, porque encima somos muy buenos. Entonces, lo que nosotros venimos aquí a presentar es el portal que es un gran equipo de investigación, por lo menos intentando que sea grande y libre, por supuesto. Un gran grupo de investigación que en este caso está conformado, está dirigido por Alfonso, y que después, no sé en qué momento, debajo de pitaría para invitarme a que estuviera también en un grupo de investigación, y que me dedicase al tema de este portal, de este portal sobre documentación en televisión. ¿Qué significa para qué nos hace falta un portal de televisión? Pues básicamente para conocernos, para conocer, para saber quiénes somos, para empezar a funcionar. Siendo un poco cinerridos, ¿no?, para sentirnos comunidad, y no a ver a ellos, sino a los documentalistas habilitados. Tenemos que saber que tenemos necesidades comunes, y que cada uno está haciendo cosas por separado. Y no lo conocemos. Y eso tiene que cambiar, tenemos que saber exactamente qué están investigando, a la hora de las definiciones, por dónde van, e intentar asimilar todos esos conocimientos que se están creando. Y cada uno, estamos atentos de celebrar por separado. Y si me duro en este portal, esta plataforma, va a ser validada para saber eso, ¿qué hace cada uno de ellos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no nos centramos, nos centramos, e investigamos en líneas comunes? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el portal de televisión? Por supuesto, para generar contenido, para generar recursos. Tiene que ser una plataforma que, digamos, sea válida en el ámbito de la documentación audiovisual, pero para todos, porque sabéis que al final pasa que cada uno, cada documentalista vive su pequeño reino, y la mano izquierda, no tiene nada que ver con ninguna línea ideológica, no sabe lo que hace la mano derecha. Es un problema que tenemos que solucionar. Entrando directamente en las herramientas que vais a poder encontrar en el portal, herramientas que estamos a escuchar ya desarrollando, y que tenéis que tener en cuenta que esto no tiene sentido sin vuestra vida, sin vuestra colaboración. Eseis vosotros lo que tenéis que hacer con unidad, tanto aquellos personales que trabajan en los medios audiovisuales, como todos los profesionales que les interese conocer un poquito más de esto. Es decir, no podemos nosotros, del grupo de multidor, plantear un portal y que después también que no sea válida. Si no sería absurdo, es como llamarlo un perro aquí, no tiene ningún sentido. Si nosotros no lo damos sentido, el portal se viene a lado. Y es que, especialmente, es que no está hecho, ¿sabéis? Por favor, vamos a tener una herramienta que estaría dentro de Info2Met, que sería la posibilidad de hacer textos completos de material sobre archivos de televisión, fuentes de información visual, análisis de usuarios, que es una herramienta útil y válida. Ya está bien de documentos referenciales, que son interesantes, sino que nos hace falta de los textos juntos. Para conocer en qué están trabajando y para conocer exactamente qué es lo que hacen los profesionales. Ahora, la misma tiene la serie de factores, no solamente lo que serían estas herramientas. También contaremos con herramientas propias de generación de contenido. Tenemos que generar contenido, vamos a sacar una herramienta, una publicación, digamos, en actual una serie de libros electrónicos, con la que vamos a publicar directamente anualmente, si se puede y si podemos. Más allá sobre archivos de televisión, sobre la gestión documental de televisión. ¿Para qué? No solamente para ir desarrollando nuestro portal, sino también para ir creando esa comunidad, esa necesidad de gestión documental. Además de eso, tiene una sección típica, por supuesto, una sección de enlace, en la cual podréis acceder, tanto a fuentes como a recursos, como simplemente a páginas en las que podréis ir a televisión por red. O enteraros de la programación de televisión española, si queréis que me dé la pena. Bien. Eso sería una primera parte. También tenemos una enojada de alto de la lista de distribución que estamos presentando ahora mismo, y que ya también discutiremos con otros medios, para que empezamos a discutir sobre todos los contenidos de televisión, sobre todo lo que tenemos que ir investigando, y una vez que tengamos claro que no tenía ni pozo lo que tenemos que ir, o lo que tenemos que seguir estudiando, publicar el bloque portal para crear, digamos, comunidades, pequeñas comunidades, de usuarios que tengan la misma necesidad. Realmente las que hacemos de una forma muy rápida, seguro, y así un tanto de la paz, pero son herramientas que son útiles, sobre todo con la interconexión, y queremos que se acerque aquí. Pero es natural, puedo decir que nosotros no tenemos sentido, el proyecto de un instituto tiene sentido, si realmente no son los profesionales de los medios los que nos ayuden. Y voy a terminar, porque de verdad que voy a tardar 10 minutos, y estoy hablando seguramente rápido, ya no se ha hecho un saludo muy rápido, no estoy de prisa. Y en este caso, en una mejor fórmula lugar, que sabéis, el típico visiten el lugar, y si no lo soportar, y vean, no digo que disfruten, porque seguramente para disfrutar hay muchas cosas, que no me importa la documentación, pero sí que podrán ver que hay cosas interesantes, y que estamos trabajando yo creo que en la línea actual, y que en esa línea tiene que estar la misma gente, todos los profesionales. Y bueno, introduciendo esa frase típica de los años, que ya saben, que puede vivir en Televisión Española antena 3, no por dinero, sino por mucho dinero, así son las cosas y así se las hemos contado.